¡Suscríbete al canal! Mira, venimos calentitos hoy, venimos a salvar gatitos, tenemos la canción A Fuego de Extremo Duro, de la canción del disco Yo Minoría Absoluta. Así que le vamos a dar caña. Este estaba recomendado ahí en el último vídeo, le habéis dado al like a ese comentario y le vamos a dar caña ahora. También he visto mucha gente ya igual en los últimos tres o cuatro vídeos salvando gatitos diciendo que tengo que reaccionar al directo del 2002. Y lo voy a hacer, pero quiero hacerlo enterito. O sea, quiero hacer reacción enterita, no quiero ir poquito a poquito, ese hay que hacerlo entero, como los discos que hemos hecho. Pero bueno, vamos a darle caña. Estoy atontado hoy. Cállate ya, Luis, que eres un pesado macho. Madre mía. ¡Qué plasta! ¡Qué plasta es este tío! ¡Uh! A ver, vamos a darle caña aquí. A Fuego, Extremo Duro, Spacebar. Buah, brutal cuando han entrado las armonías ahí en ese riff. Y a fuego lento nos de calienta mis huesos y baja al infierno a ver dónde se encuentran tus besos. Cansado de buscar su rojito de cielo lleno de pelos Y a deshora salí sola alumbrando una esquina y alegrándome el día Donde están los besos que te debo en una cajita Que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitas Ha salido la na ese solo, pero flipas, me está flipando Una cosa que iba a decir ya del tirón Me encanta el rifaco ese que están tocando al principio Pero luego como hace esa segunda parte No sé si es un estribillo todavía o si es como un... No sé lo que es, estructuralmente hablando Tengo que escuchar el tema entero Pero me encanta cuando hacen la transición de esa parte Y abren a como unos acordes más abiertos Le da un rollo súper súper dinámico Con encima por si me lo quitas ¿Ves esta parte con el pan, 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 pan? Es brutal tú No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera Salte por la ventana buscando una liana Arbol va y tarzaga al suelo Y harto de buscarte siempre a oscuras Iré volverme en puro hielo Iré toda mi vida a la basura Y ni la rata se la comieron Nadie me persigue pero ya acelero Llaman a mi puerta y yo ya nadie a suelo Pero ¿dónde están los... Ese que es de tu madre mía tú Pero vamos Se me están cayendo al suelo Están rebotando Y me están volviendo a dar en la cara Cada parte que introduces nueva tú Madre mía Besos que te debo En una cajita Que nunca llevo el corazón encima Por si me lo quitan ¿Y dónde están los besos que me bebes? En cualquier esquina Casado de vivir En tu boquita Siempre a la deriva Y lleva en tu braguita El amor de visita Y en mis pantalones Entre los cojones Voy a tatuarme Por una casita Para que allí vivan Nuestros corazones Al chorar Sale un sol alumbrando Una esquina Y alegrándome el día ¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita Que nunca llevo el corazón encima Por si me lo quitan ¿Y dónde están los besos que me bebes? En cualquier esquina Casados de vivir En tu boquita Siempre a la deriva Cuando ya no fuego más Salgo para respirar Con un ratito corazón Que lo tengo en carne viva Se oye ahí un organito también Me encanta lo que está haciendo La línea al bajo también Y otra vez, como siempre Es que macho El bajo siempre suena impresionante En todo lo que hace Extremo Duro Y las guitarras Es una salvajada Este tema con las guitarras Pero escuchar aquí el órgano Porque es que El órgano en el rock Es que a mí me flipa Yo desde que lo escuché Con Deep Purple Vendío, vendío Ahora yo estaría Yo pondría ese órgano Pero a tope de volumen Eso es que chille Y le pongo a sacar al sol Escondido en un renglón Y ahora es hora Sale un sol alumbrando Una esquina Y alegrándome el día ¿Dónde están los besos Que te debo? En una cajita Que nunca llevo El corazón encima Hoy si me lo quitan ¿Y dónde están los besos Que me bebes? En cualquier esquina Esto es algo Que es muy difícil De hacer Pero lo están haciendo Súper guay Porque La melodía es Que está cantando Robe Ya la he introducido Varias veces En la canción Pero ahora en esta parte Para hacerlo un poco Más interesante Y llamativa Están introduciendo Una segunda melodía Con las guitarras Entonces claro Tienen las voces Y las guitarras Como que se están peleando Un poco ¿No? Y estas son cosas Que normalmente Suelen ser ¿Sabes? No suelen entrar A mucha gente Porque es igual Un poco confuso La primera vez Que lo oyes Para mí personalmente Que me gusta oír Estas cosas Lo están ejecutando De manera perfecta Y es que encima Para colmo Para más contraste Todavía Es que la guitarra Está descendiendo Y la voz Está subiendo ¿No? La escala Flipas Es tanto loco Sí me encanta Por si me lo quitan ¿Y dónde están Los besos Que me debes En cualquier esquina Cansados De vivir En tu boquita ¿Y dónde están Los besos Que te debo ¿Y dónde están Los besos El bajo ahí Haciendo esa pequeña Subidita rápida La escala Bestial Y las guitarras Aquí con todas las armonías Esto es épico Suena como una escala Disminuida Ya va a la séptima Y luego Va a la tónica Del siguiente acorde ¿Y dónde están Los besos Que me debes Disminuida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!